Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 6 de enero del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 6 2 7 0 Serie 0 3 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados